I was puzzling you, it's not you or my girl Bertrand Russell, aquel escritor nos decía que lo maravilloso del teléfono no era la posibilidad de comunicarse con una persona sino la posibilidad de no encontrarse con un idiota y sin embargo tener la oportunidad de poder hablar con él Algo de esto nos decía el Roña Castro en su famoso libro Uy, qué bueno que está esto del celular cuando de alguna manera nos confirmaba que lo que permite las comunicaciones es unir a un montón de gente que nunca se reúne Hay un mundo hermoso para disfrutar hay un mundo dispuesto a que lo vivamos hay un mundo lleno de oportunidades para la aventura pero mejor quedarnos adentro, que es más tranquilo y seguro Garolfa, la red social que te permite comunicarte con todos y no estar con ninguno porque un ser humano puede ser alguien maravilloso para conocer pero también es un enfermo para tenerlo a distancia conectate con Garolfa Oles, cuando llego digo Oles y cuando me voy digo Chauches ¿Qué haces hijo de Uta? ¡Hola Matías! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cacas con cariacaura cantillán! ¡Uy! ¡Otra vez el de la Opo! ¡Mi amor! ¡Y cosecaría quistorti! ¡Y cafiero y coira cazán! ¡La Opo! ¡Nacho y Quique discuten! ¡Ja, ja! ¡Qué conflicto! ¡Ja, ja! ¡Cotala caca! ¡Cantonio Casalla! ¡Enquique Quinti! ¡Mi amor! ¡La Oopo! ¡Carlos Caría Comínguez! ¡Kiko Cáez! ¡Y Kiko Querida! ¡Y Juan Carlos Carrieto! ¡Cacas! ¡Apuesten al diálogues! ¡Ejalos! ¡Olu! ¡Pelotú! ¡Cornú! ¡Conchú! ¡Ja, ja, ja! ¡Con G! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lady, ja, 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 ja! ¡Miren este video! ¡Imperadible! Están entrenados y preparados. Son un verdadero cuerpo de élite decidido a todo. ¿Cuántos panchos hay? Dos. Nosotros nos vamos. Que coman dos. Ok. Dos. Dos. Hombres preparados para actuar sin dudar. Un equipo con decisión y coraje preparado para la supervivencia. ¿Cuántas porciones hay? Dos. Nosotros nos vamos. Que coman dos. Ok. Coman dos. Fuera. Valientes, audaces, implacables a la hora de dividirse para alimentarse o picar algo. Arriba. ¿Cuántas medialunas hay? Dos. Nosotros nos vamos. Que coman dos. Ok. Coman dos. Fuera. Sábado 14.30. Después de Jim and Steph con Alfredo Halcón. ¿Les gustó? ¿No es imperdible? Es tan asioso. ¡Megado de guisa! Con dos. Ja. 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 Alberto Rodríguez Ja. Ah. Que cacas. No. 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 Tuvo una visión. Todas las pruebas con las que vos podés deslumbrar a tus amigos. La estrella. Steve Jojobs. El columpio. Steve Jojobs. Ya está en venta su DVD. Viene con un tiquitaca. ¡Qué hijo de puta conchitumua! ¡Me gago de ría! ¡Ja, ja, ja! Aquí llegó. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El show va a comenzar. ¡Jaquejo! ¡Jaquejo! ¿Suelen los ojos? ¡Chica! ¡Chiquita, naida! ¡La ría! ¡Ah, te presento un amigo! ¡Un amigo! ¡Chiquita, chiquita! ¡Mirá esto! ¡La ceniceta fuma! ¡Ah, ah, 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 Se sigue así Ahí está lo mismo Eh chicas, ahí está papá, estoy listo Estoy listo, estoy solo una mitad Por favor, ya están las chicas listas Vamos a lo de mamá Bueno, ahora me decís Aguantad un segundo Sí, ahora vamos